TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Les contamos paso a paso cómo fue el cierre de la compuerta en Hidroituango. Horas posteriores, determinantes para saber la estabilidad de la montaña. No todos evacuaron, la batuta de la operación la tuvieron siete hombres. Mis compañeros en la parte técnica lo han dado todo. La atención se apoderó de todos en el preludio de la maniobra vital para el proyecto. ¿Qué sigue en Hidroituango, el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del país? Autoridades explican cómo está el servicio de transporte hacia la costa. ¿Cuáles son y cuánto durarán las restricciones para la movilización? Buscayol dio como dos vueltas. 29 heridos dejó el volcamiento de un bus en el barrio Santo Domingo. Continúa la búsqueda de antioqueña desaparecida en Londres. Familiares mantienen la esperanza de encontrarla con vida. La autopista está en un grave estado y para los motociclistas peor. Una autopista plagada de huecos. Varios accidentes, quejas constantes, solicitudes de arreglo. Les contamos qué dicen las autoridades. Natación y ajedrez seducen en el Festival de Festivales. Se va a Aguilar para el Santos de Brasil. Más salidas en el verde que aún no anuncia más llegadas. Por extinción de dominio, cierran lote usado por parapentistas en San Félix. Una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida es lo que ustedes imaginan y el postre. Un postre con Raúl Santi, la voz de las baladas que enamoran, nos cuenta sus inicios, qué le da fuerza y con qué sueña.